Santiago es uno de los participantes que más ha llamado la atención en este desafío 2024, no solamente por su físico, sino también por su personalidad arrolladora, por los momentos que ha habido durante la competencia, momentos de crisis en los que se le acababa la gasolina, ahora parece que está bien tanqueado, está recargado y la está dando tota. Tiene mucha habilidad a la hora de definir cuándo son las pruebas de muerte, la da toda mejor dicho. Lo cierto es que surgieron inquietudes en esta prueba que acabó de pasar con Hércules. Muchos dicen que hubo cositas que no les gustaron, ya que dicen que Santiago de pronto tuvo la prueba más fácil, que la pista de él estuvo más fácil y que pudo haber trampa hacia Hércules. Esto algunos están comentándolo en redes sociales porque les pareció muy injusta la salida de Hércules, que era una de las personitas que más la gente quería por su personalidad tan noble. Él nunca hablaba de nadie, siempre hacía cosas positivas, trataba de calmar a las personas cuando habían peleas y siempre estaba ahí para todos. ¿Qué opinan? ¿Será que Santi hizo trampa en esta pista o no? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. Gracias.